El viernes 13 de octubre no fue tan malo, los alumnos de la Universidad del Papaloapan realizaron su fiesta de bienvenida 2017 en Karmatucepec. Como cada año el Comité de Fiestas Universitarias realiza diferentes actividades durante un año, en este caso la fiesta de nuevo ingreso donde dan la bienvenida a los alumnos de las nuevas licenciaturas de esta universidad. Un servidor fue el encargado de presentar a los representantes de cada carrera de nuevo ingreso, quienes bailaron y animaron a sus compañeros. Y es que los chicos de la UMPA sabemos que son chavos muy estudiosos, pero de vez en cuando necesitan darse un break con algunas fiestas, donde al ritmo de la música del DJ Alex Sánchez y en el ambiente de Karma de Best People se divirtieron a lo grande. Para Llegó la Hora y TNT, David Icarera ¡Suscríbete al canal!